Iniciamos con Wonder Girl, Casey ya perdió a Connor una vez, lo vio morir intentando salvar el universo entero de ese gemelo maníaco de una tierra paralela llamado Superboy Prime. El destino le dio a Connor una segunda oportunidad, no puede perderlo de nuevo tal y como pasó en la crisis infinita, Raven eliminó al psicodélico Heart Case, anulando el agujero negro que había creado, todo había terminado o eso es lo que Casey pensaba, más adelante estamos con Superboy Prime, nada tiene sentido, las imágenes se difuminan a la vez, la realidad se desvanece. Entonces se da cuenta, puede olerlo, puede sentirlo, esta es la tierra de Connor, en este universo lo llaman Superboy Prime y aquí es un villano, un asesino, un loco. Aquí no tiene familia, no existe su amada Lowry y un universo sin ella no es un lugar que merezca existir, va a volver con ella y no le importa si para ello tiene que matar a todos los titanes. Estamos con Casey, quien le dice a Connor que tal vez lo debería pensar un poco y asegurarse de lo que quiere, Connor le dice que ambos saben que es lo mejor que pueden hacer. Gundergir le recuerda que una vez le dijo que siempre estaría para él si lo necesitaba, aunque no vuelvan a estar juntos nunca más. Connor no quiere que haga esto más difícil, si eso quiere entonces Casey le va a devolver su caja. Connor sale de la habitación, al salir Ravire le pregunta que es lo que le pasa a la princesa Amazona, tal vez no es lo suficientemente buena para él, acaso es que busca la perfección y lo más importante, que es lo que lleva en esa caja. Connor le dice que tal vez un día de esto se la muestre. Un poco más adelante, los jóvenes titanes se encuentran ayudando a las personas, un edificio se está derrumbando y ellos utilizan sus habilidades para evacuar a las personas, además de evitar que el edificio se siga derrumbando. La mayor pregunta para Gundergir es, ¿qué podría causar que un enorme edificio como este se esté derrumbando? Superboy Prime está aquí, no es que sino quien. Puede culpar a su equipo de este derrumbe, después de todo, ellos solo querían llamar la atención. Connor no puede creer que Prime esté aquí, este último le dice que técnicamente Connor fue el que murió, sin embargo los dos están aquí. En esta ocasión quiere cambiar un poco las cosas, ¿qué le parece si esta vez Connor ve morir a Gundergir? El Red Robin le pide a sus compañeros que elijan una pareja de baile, no debería ser demasiado difícil. La última vez que se enfrentaron contra Prime era fuerte pero predecible, se lanzaba de frente como un tren de mercancías. Ahora la estrategia es diferente, este equipo de villanos complica la situación, mantendrá a los jóvenes titanes ocupados y no se podrán encargar del verdadero objetivo. Superboy Prime Connor le dice a Prime que ya han jugado este juego antes, ellos saben quien es el verdadero Superboy. Clark le pregunta si está seguro de ello. Esto que está por ver lo hará cambiar de opinión, después de todo, no solo existe un Superboy y todos ellos son Connor. Superboy le pregunta qué es lo que ha hecho, Prime le dice que este será su final, el final de todos los titanes. Si mira a su alrededor se dará cuenta que no es más que una copia de una copia de una copia. Superboy está atrapado, Kid Flash llega a su rescate provocando un remolino con su velocidad. Esto provoca una distracción y el Red Robin también ayuda para quitárselos de encima. Connor murió en la última pelea con Prime y no permitirá que su amigo muera de nuevo. Casey sabe que Prime trata de envenenar todo lo bueno de este mundo y lo obliga a ver a Connor como si fuera su enemigo. Puede que ya no estén juntos, pero fue la primera persona a la que ha amado y nada cambiará eso. Ni siquiera este terrible espectáculo. Puede ser como Connor, se puede parecer a Connor, pero huele como un pescado podrido. Superboy no sabe cómo funciona esto, pero los titanes son como una especie de extraño faro, que lo atrae desde su universo, desde su realidad. También Connor y el resto de esta estúpida torre. Ahora que han destruido su patio trasero, ha llegado la hora de ir a la torre de los titanes. La destrucción de ellos podría ser la única manera en la que regresa a casa. Y si es así, entonces tendrá que borrarlos de la faz de la tierra. Ahora, Headcase tiene una idea. El mundo es su caja de arena y en él puede hacer lo que quiera con lo que quiera. Casey le pide a los titanes salvar a tantos como puedan. Raven le pregunta a Headcase que es lo que está desatando ahora. Él le dice que ella más que nadie sabe a lo que se parece un monstruo. Superboy sabe que no tienen tiempo para esto, Prime es la amenaza real. Pero de ninguna manera dejará que un trozo de metal derribe su torre. Prime le dice que aquí es donde todo termina. Es hora de que la leyenda de los titanes desaparezca. Damian Wayne lo interrumpe. Las leyendas son cosa del pasado y los legados son para siempre. Los refuerzos de los titanes están aquí. Una nueva batalla se libra. Estos villanos le tienen un odio en especial. Pero es Superboy Prime quien reunió a la Liga de los Condenados. Desplazado de su propia dimensión, Prime es una versión psicótica del Superboy que todos conocemos y amamos. Pero está obsesionado con la destrucción de Conner y todo lo que lo rodea. Con el fin de convertirse en mejores héroes, estos jóvenes se han reunido para aprender, entrenar y crecer juntos. Son algo más que ayudantes, son la nueva generación de los héroes más grandes del mundo. Ellos son los jóvenes titanes. Superboy Prime está aquí listo para acabar con Conner. Incluso creó unos cuantos clones de Conner para que lo ayudaran a conseguir su objetivo. Prime le da un golpe a Conner y le pregunta si le gusta estar rodeado de versiones inferiores de sí mismo. Ahora ya sabe cómo es que se siente él. Cualquiera que sea la energía que existe entre ellos dos, lo arrastra hasta este mundo impidiéndole vivir su vida. Y todo es culpa de Conner. Su destrucción puede ser la única manera de que vuelva a casa. Y ese es un precio que está más que dispuesto a pagar. Mientras que ellos luchan, Supergirl y los demás derriban al monstruo metálico. El monstruo es más fuerte de lo que parece. Después de todo, el Gundel Gate fue construido para tener una buena resistencia. El escarabajo azul les pide que despejen para que pueda generar un ataque eléctrico. Estrella Roja llega con Prime. Él le arrebató todo, le quitó a su familia. Se llama a sí mismo Superboy Prime, pero no es un héroe. Ni siquiera es un villano, solo es un asesino. Estrella Roja le logra dar un duro golpe. No estuvo mal, tiene buen poder, pero la diferencia entre ellos dos es que Prime no tiene límites. Casey aprovecha esta distracción y llega por detrás de Superboy para darle un duro golpe. Prime le dice que su novio no pudo vencerlo, que él le hace pensar que ella sí lo hará. Casey sigue atacando. Superboy le pregunta si acaso cree que está del lado de los buenos. Luchando para salvar el mundo, porque él también lo está y quiere recuperar a su novia. Quiere recuperar su vida. ¿Qué es lo que pasa con Wonder Girl? Su pasado se vuelve en su contra. Todos los titanes murieron bajo su supervisión. Construyó estas estatuas para darle a todos una despedida heroica. Cuando todo el mundo sabe que murieron en vano. En las afueras, Kid Flash lucha contra Inertia. Su vida entera ha sido un ir y venir entre lo virtual y lo real. Es difícil decir dónde termina uno y dónde empieza lo otro. Murió, eso sucedió. Inertia fue el catalizador. Dio el golpe final. Pero está de vuelta y este no es el mismo Inertia. Esto es real. Ha repetido este escenario en su cabeza una y otra vez. Y cada vez se sentía mejor y mejor. Así que le infligirá dolor. Lo destruirá para vengarse. Raven sabe que Bart está hirviendo en ira. Ella le pide que no deje que su velocidad lo lleve demasiado lejos. Se tiene que detener. Una vez que para, Kid Flash se da cuenta de que pudo haber matado a Inertia. Afortunadamente, no lo hizo y logró controlar sus emociones. Headcase llega para enfrentarse con Raven. Él tiene la capacidad de absorber las mentes de aquellos a los que toca. Desde que conoció a Raven, se ha obsesionado con sus secretos demoníacos. Quiere abrir su propia alma. Tal vez debería darle lo que quiere. Headcase dice estar listo para lo que viene. Él ya no es el mismo con el que luchó la última vez. Aprendió todo sobre las artes oscuras. Raven le pregunta si cree saber lo que es la oscuridad realmente. O la desesperación. Le dirá lo que encontrará en este lugar. Desprecio. Regresamos con Superboy. Esto es una pesadilla. Es como verse a sí mismo tratando de matar a otras personas que le importan. Como cuando Lex Luthor tomó el control de su mente. No recordaba nada de eso. Le pasó en piloto automático. Le afectó la cabeza y lo mandó a destruir. No era él como tal. Y eso mismo es lo que pasa con estos clones. Connor le pide a Ravager que vaya a su habitación y le traiga la caja que está en su cuarto. Ravager corre. Pero al avanzar es alcanzada por uno de los clones. El ataque es duro y le rompe el brazo. Eso no importa mucho para Ravager puesto que ha llegado al maletín. Y para poder utilizar esta daga de Kriptonita solo necesita uno de sus brazos. Ahora este aspirante Superboy se tiene que atragantar con la daga de Kriptonita. Un Superboy menos. Ravager va con Damian Way y le da la Kriptonita. Lo puede tomar como un regalo de bienvenida. Robin sabe que hacer con esto. Pero el Red Robin le pide mantener esa cosa alejada de Connor y Kara. Tiene que recordar que también podría matarlos. Damian le pide que se relaje. Si él es algo es preciso. Queda el último Superboy. Connor le dice a Tim Drake que los mire. Es como si fueran él. Red Robin le dice que no lo son. Pero Connor recuerda que ellos comenzaron de la misma manera. Como una página en blanco. No es lo que eres sino quien eres. Tim le dice que tiene una vida, amigos y familia. Ya terminaron con el último de los clones. Pero aún falta el más importante. Superboy Prime. Quien seguía luchando en contra de Casey. La amazona estaba en problemas. Y afortunadamente para ella. Connor logra llegar a tiempo para darle un duro golpe a Prime. Tiene que retroceder. Ella estaba fuera de su alcance. Prime intenta escapar. Superboy le dice que no intente buscar a sus tropas para que lo ayuden. Su equipo ya fue eliminado y están fuera de combate. Además no han terminado aquí. Ahora no se puede ir a casa. Prime le dice a Casey que cierre la boca. Casey ordena a los titanes golpear con todo lo que tengan. No lo pueden dejar ni por un segundo. El Red Robin no podría haberlo dicho mejor. Entre Cara y Connor le dan un duro golpe. Todos atacan. La cantidad de golpes que recibe son tantos que el mismo Superboy se da cuenta de que ya es suficiente. Prime está en el suelo y por el momento no podrá hacer nada más. Está acabado. Ravayer sabe que esta derrota solo es momentánea. Deberían acabar con él de una vez por todas. Damian Wayne está de acuerdo. Pero la otra mitad del equipo no lo está. Ellos no son unos asesinos. Connor sabe que no lo pueden mantener alejado. Eso no servirá de nada porque siempre va a regresar. Necesita algo permanente y no se refiere a la zona fantasma. Para Prime esto no es justo. Él estaba luchando por su mundo al igual que ellos. Connor le quiere preguntar algo. Si todos han perdido amigos, familiares, mundos. ¿Qué es lo que lo hace tan especial a él? No hace falta que responda. Es una pregunta retórica. Y además su respuesta no le importa. Esto terminará aquí mismo. Prime no está seguro de eso. Después de todo ya han tratado de retenerlo y siempre regresan. Ninguna cárcel lo puede retener. No para siempre. Connor le dice que se equivoca. Esto no es una prisión como en todas las que ha estado. Este es el fin del universo. Este es el muro de la fuente. Un purgatorio interdimensional en el mismo borde del universo. Y así es como tenemos un mal final para un gran villano. Eso es lo más parecido que existe al infierno para alguien como Prime. El luchar contra estos clones le recordó a Connor cuando Lex lo estuvo controlando. Ravire supone que los dos saben hacer que tener malas influencias que los estén manipulando. Connor le dice que ella no es mala. Es fuerte, capaz de recuperarse y tomar decisiones difíciles. Hay una decisión que espera no tener que tomar. Pero confía en que ella lo pueda hacer cuando llegue el momento. A pesar de los recientes acontecimientos, no guarda esto para cuando los clones ataquen. Lo guarda para sí mismo. Por si alguna vez le hacen sucumbir a la genética de Lex. O alguien lo vuelve a controlar. Cuando eso suceda, necesitará de alguien como Ravire. Rose lo entiende. Si lo pierde para siempre, la necesita para que ella sea quien lo mate. Ya que eso es lo que siempre hace ella. Rose parte en llanto y sale del cuarto. No era eso a lo que Superboy se refería como tal. Pero ella sabe que tiene razón. En otro lugar, el chico bestia le pregunta a Raven si se encuentra bien. Desde hace tiempo, se encuentra más cerrada de lo habitual. Raven le dice que está así desde hace mucho. Ha estado reprimiendo sus emociones durante muchos años. Ante el temor a la oscuridad que moraba en su interior. Pero fueron los sentimientos hacia el chico bestia lo que la asustaron. Ella no quería rechazar esas emociones positivas de su vida por miedo a las negativas. Tiene que aprender a tomar lo bueno y lo malo. El chico bestia le dice que a eso se le llama ser humano. Y que ya se ha preocupado lo suficiente por lo malo. ¿Qué tal si se centra en lo bueno para variar? A veces, cuando más cambien las cosas, más parecen igual. Los titanes han estado en el infierno y han regresado juntos. Pero su unión ha permanecido intacta. Su amor, su amistad. Viejos, nuevos, eso no importa. Mientras haya titanes tendrán una torre. Titanes unidos. Titanes para siempre. Y bueno amigos, esto sería todo por este video. Este es uno de los cómics de Superboy Prime que más me gusta. Y a pesar de que me gusta mucho ese cómic, no me gusta para nada el final que le dieron. Y esta es una opinión que compartimos muchos seguidores de él. No olvides regalarme un suculento batilike, compartir este video para que más personas lo puedan ver. Y apoyarme suscribiéndote al canal para más contenido como este. Yo soy José Carlos León, nos vemos hasta el día de mañana. Bye.